Las redes sociales pueden ser en ocasiones un punto de ayuda para convertir los sueños de algunos en realidad, como es el caso de Tomás, un niño chileno quien hace algunas semanas comenzó a subir videos para convertirse en youtuber, y que gracias a la viralización de redes sociales, ha llegado a la cifra de 1.1 millones de seguidores a la fecha de esta noticia. El caso de Tomás comienza cuando algunas páginas de Facebook e Instagram empezaron a publicarlo, asegurando que Tomás sufre cáncer cerebral terminal. Rápidamente, la gente comenzó a demostrar su apoyo suscribiéndose a su canal y compartiendo las publicaciones en diferentes redes sociales. Si bien la información de la enfermedad terminal no ha sido confirmada por ningún familiar directo, el portal Tarreo tuvo contacto con la familia, los cuales aclararon algunos puntos de lo que ronda en internet, donde algunos se han aprovechado de la viralización para pedir donaciones de dinero, lo cual fue totalmente desmentido y negado por la familia. Lo que sí se sabe es que el joven sufre de una discapacidad en su brazo izquierdo, lo que dificulta poder disfrutar de videojuegos en su computadora, y que recientemente adquiere un teclado de una sola mano que le facilitará disfrutar de distintos juegos, destacando que es un gran fan de Minecraft como lo ha dejado claro en algunos de sus videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!